Coordinadores de desarrollo o coordinadores comunitarios de desarrollo pero igualmente quiero que vayamos preparando una mesa de diálogo en el que podamos tal vez este año primero Dios y a ir pensando en una alcaldía indígena porque para eso están hoy nuestras autoridades indígenas y también quiero invitar a los demás, a las demás comunidades que vayan eligiendo ya a sus chicoachcoches y a los demás comunidades indígenas y 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